Fue capturado por orden judicial Oscar Andrés Sánchez Mejía, señalado como presunto responsable del homicidio del escolta de la UNP Oscar Samit López Gómez, en hechos ocurridos el pasado 21 de junio de 2022 a las afueras de un efecte ubicado en el barrio Chapinero. Las autoridades lograron la captura de este sujeto este martes 3 de enero en el barrio Arenal. Este hombre era requerido por las autoridades por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, municiones, partes o accesorios y hurto calificado y agravado. La orden de captura fue emanada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Sabana de Torres Santander. Hasta el momento, las autoridades no han emitido un pronunciamiento oficial con respecto a esta captura después de siete meses del lamentable hecho del que se le acusa a este sujeto.